Música Algunos avicultores aprovechan los desperdicios de comida para suministrárselos a los animales, un método que se lleva a cabo en la finca El Caney, donde han implementado la alimentación orgánica para todo tipo de aves, utilizando los sobrantes de las cosechas y la cocina. Dentro de la alimentación agroecológica que le suministramos a las aves de patio, tenemos el maíz rojo, ojo de gallo, para los pollitos pequeños le molemos la harinita, tenemos los forrajes como es el nacedero, el botón de oro, el ramio, y entre otras que ellas se rebuscan dentro de la finca, que son las mal llamadas malezas que para nosotros son buenezas. Y el banano, cuando hay excedentes pues se los damos, lo mismo que el plátano, el carambolo, bueno, en fin, todos los excedentes que en ocasiones tenemos en la finca van para ellos. Los granos de cereales, en especial el maíz, se utilizan para estar en sintonía con el medio ambiente. Se recomiendan para una adecuada nutrición en aves, ya que aportan hasta un 60% de energía contenida en la dieta. De los maíces, algo muy importante que hemos rescatado es las variedades, y hemos enfatizado en este maíz rojo, ojo de gallo, tiene un gran contenido de energía, y de la masa pues digamos proteica, también tiene buena proteína, es un maíz blando, fácil de digerir a la parte de ellos, entonces pues hemos encontrado como esa parte beneficiosa de ese maíz rojo. A comparación pues de otras variedades que hemos cultivado acá, pues la que nos ha dado mejor resultado ha sido esta. Se pueden enumerar múltiples beneficios con esta práctica de alimentación, pero tal vez el más importante es el ahorro de costos, ya que el avicultor no tiene que invertir en concentrado, sino que la comida para gallinas, patos, pollos, entre otros, es cultivada en la finca y se brinda en fresco, o se puede suministrar después de conservar en seco y deshidratada. Darles la proteína que necesitan a través de los diferentes forrajes, y que ellos aquí totalmente sueltos, se rebuscan el resto, lo que son las lombricitas, la parte de la proteína, bueno, una cantidad de cosas que muchas veces desconocemos, y es la que hace que haya buena calidad de carne y del huevo. Otro factor positivo en la agroecología es que según expertos, las aves que se encuentran bajo este método adquieren mayor resistencia a enfermedades, ya que solamente consumen los nutrientes que necesitan para un desarrollo óptimo. Además, los alimentos están libres de químicos y conservantes que pueden poner en riesgo la formación del cuerpo del animal. Un beneficio que hemos observado es la parte de sanidad en que se mantienen los animales. Como sabemos, el banano es muy rico en potasio. El carambolo es un producto que sirve para la circulación, para la presión arterial. Al ellos consumirlos, son animales que van a estar fuera de peligro, un infarto. En cuanto al resultado de la producción bajo este sistema orgánico, la calidad que se obtiene de la carne es superior a la de las aves alimentadas con concentrado comercial. Además, se diferencia porque el color es amarillo y presenta mayor cantidad de fibra. Ya usted se come un pollo de estos, una gallina, va a sentir que tiene fibra. No es el pollo normal que comemos, que parece que estuvieras comiendo un salchichón. No, ya es diferente. En cuanto a ganancias, obviamente en salud no es lo mismo comerse un animal de estos que los otros. La otra es el tiempo. No es lo mismo sacar una gallina en cautiverio que suelta. Se demoran un poco más, pero la calidad va a ser excelente. Si quiere tener aves de patio alimentadas orgánicamente, se aconseja contar en la finca con el espacio necesario para sembrar los productos. Es importante también realizar el suministro de frutas y forrajes durante el día y en la tarde brindar el maíz. Gracias.